¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jaume, del canal Murisec 54, que junto con mi sobrino Ubal les explicaremos el proyecto y ejecución de una silla de ruedas para minusválidos, que tendrá la capacidad de transitar por lugares que con una normal no sería posible. Con la colaboración de varias empresas comerciales voy a construir una silla de ruedas parecida a esta, pero con tracción trasera, con diferencial y con motor eléctrico de 2200 vatios, baterías litio de hasta 40 kilómetros de autonomía. El chasis de esta silla será de tubo cromomoliddeno, con llantas de aleación, con neumáticos de motocicleta y con suspensión independiente en todas las ruedas. Este proyecto, por su complejidad, constará de varios capítulos de entre 8 y 12 minutos cada uno, que subiré a YouTube a medida que los vaya desarrollando. Entre capítulo y capítulo habrá unos 20 días de intervalo aproximadamente. Bien, en primer lugar les mostraré las modificaciones que hago con las piezas recicladas de dos motocicletas, de las cuales solo utilizaré una parte para la fabricación de la silla todoterreno. Bueno, ¿vamos a verlo? Vamos. Venga, 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 vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.